Bienvenidos al canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos una nueva reacción en el canal Sobre un jugador joven, esta vez será de Joao Félix, jugador portugués de 19 años Que la está rompiendo, esta última semana Ha hecho un hat-trick y una asistencia En la victoria de 4-2 En Europa League, ya despuntando En Europa, pero antes os voy a hablar Sobre el nuevo horario del canal Va a haber más vídeos Y además voy a tener unas horas fijas Para que sepáis siempre cuando subo vídeos Y así poned las alarmas para saber cuando subo nuevo vídeo El horario que llevo trayendo durante estos últimos años No lo voy a tocar, a las 8 y media Todos los días de la semana hay un nuevo vídeo A las 8 y media hora española A lo mejor un día me adelanto un poco, a lo mejor Un día me atraso, a lo mejor un día no hay Avisaré por Twitter o por Instagram Así que también seguidme, así que nada, a las 8 y media Todos los días habrá un nuevo vídeo, activad la campanita Una alarma, lo que queráis Para que sepáis siempre a las 8 y media tenéis un nuevo vídeo Pero Jablillo, ¿qué entonces? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué? ¿Qué? Dime, cuéntame a mí Pues que habrá 4 vídeos extras a la semana Que serán el lunes, el miércoles, el jueves Y el sábado a las 4 de la tarde Por la española obviamente Así que además de los 7 vídeos durante la semana Tendréis 4 vídeos más Pero será exclusivamente de fútbol Hablaré del Real Madrid Hablaré del Barcelona Hablaré del Atlético de Madrid Del fútbol internacional Del fútbol sudamericano Hablaré de cualquier cosa, de cualquier tema Hablaré de fútbol También haré tops de goles Haré tops de asistencia Haré tops de paradas Yo qué sé, de lo que se me ocurra Haré reaccionando como el día de hoy En relaciones de futbolistas jóvenes De jugadores leyendas Tengo muchas ideas en la cabeza Que hacer, pero siempre Ese vídeo de las 4 de la tarde Del lunes, del miércoles, del jueves y de sábado Será un vídeo de fútbol A las 4 de la tarde, ¿vale? Así que nada, dicho esto Bueno, el de las 8 y media será de FIFA Será también, puede ser de fútbol también Si me apetece Así que puede ser de cualquier cosa De las 8 y media siempre será Lo que a mí me apetece Grabar en ese día Así que nada Este es el horario nuevo del canal Y venga, vamos a reaccionar ya A este jugadorazo A Joao Félix Este es un vídeo extra, ¿vale? Este es el primer vídeo De los lunes Y nada Vamos a reaccionar ya A Joao Félix Así que nada Vamos a reaccionar ya A Joao Félix Es brutal este jugador Solamente he visto Lo que hice el otro día En Europa League Y me pareció espectacular Con 19 años Vamos a verlo 3, 2, 1 A ver cómo me sorprende Joao Félix Ya Vamos a ver Joao Félix Jugador del Benfica 19 años, tío 19 años solo Brutal Me gusta mucho la camiseta Por cierto, del Benfica Me la voy a pillar Pero bueno Joao Félix Vamos a ver Al principio Lo enseñan ahí un poco Celebrando goles Porque lleva Creo que 19 goles No sé si lleva Muchas asistencias O no lo sé Pero vaya Es la primera temporada Que ha debutado En el fútbol Profesional Y está deslumbrando Allí en Portugal Y después Con lo que ha hecho en Europa Ya se le está conociendo Mucho más En todo el mundo Y vamos a ver Ahí vaya Vaya pase Vaya pase ese Es No sé Cómo juega Ya lo estoy viendo Es muy Muy regatador Muy hábil Muy delgado también No tiene mucha Pues como Madre mía Madre mía Madre mía Hoy, hoy Cómo no acabo de hacer un gol Cómo combina ¿Eh? Se tapó Ah Qué pena La gente dice Que se parece mucho A Kaká Y es cierto Tiene Con ese corte de pelo Al estilo Kaká Como él tenía Con movimientos así Si no se le da Un aire a Kaká Pues sí Vaya pase Me estoy quedando Un poco perplejo Con lo que estoy viendo Ya sabéis Que estas son Las mejores jugadas Que sí Que a lo mejor Es un poco irregular No sé si es irregular O no Pero vaya Vale 19 goles Con 19 años La primera temporada De su debut Tela También Tiene 19 años Ha sido muy joven No hay que Presionarlo mucho Pues siempre Suele pasar Con jugadores Que Una temporada Son brutales Y en la siguiente temporada Les pierde la pista Que son jóvenes Así que hay que ir Con cautela Tiene muy buena pinta Si Se dan continuidad Si no se desvía Poma Vaya golpeo ¿No? Hay con potencia Este es contra el Eintras Creo ¿No? Este es el Del hat-trick Creo Contra el Sporting De Sporting De Portugal Donde sale Cristiano Ronaldo Madre mía Que picadita Como la levanta Para salvar al portero Está pretendido Por el City Por la Juve Por el Barça Por el Real Madrid Madre mía Vaya bolazo ¿Son contra el Dortmund? Si son contra el Dortmund Vaya tacón ¡Eh! ¡Es del tacón! El Messi ha eliminado Al Dortmund Del Creo Sí Vaya pase Vaya pase No creo que sea El nuevo Cristiano Ronaldo Que también muchos lo dicen Por eso es que es portugués Vaya Pero por como juega No se parece absolutamente En nada Eso sí Puede ser una nueva Promesa Como fue Cristiano Ronaldo En eso sí Pero vaya No tiene En el juego Nada que ver con Cristiano Pero nada Se mueve por todo el frente De ataque ¿No? Más de segundo punta Puede ser No un medio centro ofensivo Sino un segundo Delantero Con llegada Llegando de segunda línea Para sorprender Y a mí me está sorprendiendo Además También Qué golazo Tío Qué golazo Qué jugada Contra el Porto Marcó también Joder Uy Venga Para adentro Pues sí que es muy bueno Tío Es muy muy bueno Lo vemos Ficando un pase Ahí Espectacular No sé si es él No Vaya pase Tío Otra vez Chaval Joao Félix Joder Pues eso No sé Se asemeja mucho a Kaká ¿Verdad? Los que lo hayáis visto Jugar a Kaká Obviamente Que mucha gente La mayoría de aquí Probablemente que veáis Este vídeo No habéis visto jugar a Kaká Vaya pase Tiene pase Tiene gol Tiene calidad Tiene regate Tiene buena conducción Sabe Decidir el momento justo Donde tiene que dar el pase Cuando tiene que Que encarar Que regatear Que tirar Que chutar Sabe dónde ponerla Es que Vale Si tiene 19 años Es muy joven Pero es que No es como Mbappé Obviamente Pero es Tiene eso Cuando veías Mbappé Empezando en el Mónaco Ya veías Lo que A lo que iba a llegar A lo que es ahora mismo Mbappé Y todavía tiene mucho margen De mejora Pero es que Ya hay jugadores Que le ve ese puntillo Esa cosa que dices Buah Es que Va a ser grande Va a ser un gran jugador Por mucho que sea muy joven Si lo tiene Lo tiene Si tiene la calidad Si lo tiene Es que lo va a tener siempre Y encima Siendo ya tan joven Tiene mucho más Que mejorar Obviamente Siempre depende de él Las lesiones Que lo respete Pero Dios Tiene muy Muy buena pinta Este Joao Félix Joder que No hace todo bien Obviamente A ver Mejores momentos Si que si Me lo pondré en el comentario Solo mejores momentos Siempre va a salir lo mejor Pero tío Es que lo mejor Es muy bueno Como estamos viendo Es de alguien Mira Mira como la pisa Como la esconde Madre mía Dios Va por todo el frente de ataque Extremo izquierdo Extremo derecho Interior Izquierdo Interior derecho Media punta Segundo delantero También actúa algo A veces delantero Pues es muy Es muy delgadito La verdad Sí Algo estilo Como Kaká Esos Esos Mediapuntas Esos Segundos delanteros Con mucha calidad Que acompañan A un delantero Mira Rematando el cabecito Lo que acompaña A un delantero Penalti Tira también Los penaltis Este fue contra Lain Trash Cuando marco el hat trick ¿Cuánto queda el vídeo? Pues estoy disfrutando Como un enano No quiero que acabe Segundo ¿Cuánto llevo grabado? Vale Llevo 11 minutillos Más o menos Es brutal Es brutal Es brutal Es brutal Maravilla También algo estilo isco ¿No? Mucho más Mucho más directo La verdad Pero bueno La calidad Ese regate Ese regate en corto Que tiene isco A mí se parece a algo Madre mía Como lo ha engañado Por Dios Joder ¿Y esto? ¿Cuánto bien es? No sé Vale Saldrá seguramente Este año del Benfica Seguramente No sé qué grande Se lo acabará llevando Pero el que se lo lleve Va a tener Una perla Ahí Una joya El Ha ido Lo siento El futuro Está aquí ya Sancho De Jong De Lid Mbappé Joao Félix Jovic Jugadores jóvenes Que ya Dan cablar El futuro Ya está aquí Y viene para cambiarlo Y acabó Hasta aquí el vídeo Esta reacción A Joao Félix Es brutal Este jugador Es increíble Habrá que seguirlo Más de cerca Pero Tiene una pinta Espectacular No sé qué pensáis vosotros En los comentarios Quiero que me dejéis Vuestra opinión Y nada más señores Ya sabéis Los horarios nuevos Del canal Lunes Miércoles Jueves Y sábados Habrá un nuevo vídeo Extra A las 4 de la tarde Siempre de fútbol A las 8 y media Todos los días Habrá un nuevo vídeo De lo que sea Ya os sorprenderé Así que nada señores Gracias por estar ahí un día más Suscríbete Deja un like Comparte el vídeo Y hoy como es lunes Habrá un nuevo vídeo Así que nos vemos Esta tarde A las 8 y media Con otro vídeo más Así que nada Aquí os dejo Un botón para suscribiros Aquí un nuevo vídeo Por si os veis Cada uno de más Y nos vemos mañana Bueno nos vemos después Con un nuevo vídeo Chao